Yo soy Julio César Ramos, doy clases de música en una escuela. Conocí el diplomado porque me quedaba de camino rumbo a mi casa y un amigo los tenía con un like en Facebook. Y un día compartió información acerca de un diplomado en Filmstoring que iban a abrir y me hizo clic que conocí el lugar y ya fue que decidí venir a conocer el recinto. Pues realmente venía con expectativas muy abiertas. No esperaba mucho porque simplemente sabía que tenía muchísimo que aprender porque no sabía mucho de entrada de eso. Yo creo que en el diplomado aprendí muchas cosas técnicas de cohesión, aprendí muchísimo acerca de cohesión. Lo más importante yo creo que fue cómo funciona la industria, cómo te puedes promover a ti mismo. La cuestión es de los contratos y todo ese tipo de cosas. Muy agradable. Muy agradable, el maestro es muy relajado, sabe mucho, lo demuestra, es una persona que se nota que le gusta enseñar. Pues vengan si les interesa aprender a hacer Filmstoring, pues no hay mejor lugar. 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 Gracias por ver el video.